Cosas que no sabías. Parte 1. El dromedario y el camello bactriano son las dos únicas especies de camellos que existen en el mundo. Estos se diferencian en que el dromedario tiene una única joroba y suelen ser más altos, mientras que el camello bactriano se destaca por su doble joroba, con un pelaje para enfrentar climas más fríos y son más robustos.